Buenas noches, Córdoba Buenas noches, Maipú Bienvenidos a la grabación en vivo Y el cumpleaños número 14 Pero saben qué, Maipú, Córdoba Necesito palmas, palmas Porque esto es una fiesta Y porque aquí empieza a sonar para todos ustedes ¡Con la música! ¡En la sangre! ¡Bienvenidos! Esta noche no estoy recordando Tus cabellos rubios, tus labios carmines Esta noche no estoy recordando Tus ojos tan dulces, muy picos en mí Esta noche en la lágrima tonta Se asoma a mis ojos, me quiero morir Y pensé que he llorado por ti Me entregaba sin miedo a perder Me mentías y no te creí Con mi compa yo estoy recordando El momento triste que te fuiste de mí Y en el vino no encuentro el alivio Que tanto he buscado Me acuerdo de ti Esta noche en la lágrima tonta Se asoma a mis ojos, me quiero morir Y pensé que he llorado por ti Me entregaba sin miedo a perder Me mentías y yo te creí Con la música en la sangre Tú y yo airamos hasta amanecer Hasta amanecer Desprendías mi camisa Me excitabas hasta enloquecer Me embriagabas con tus besos Y caricias ardiente mujer Y pensé que he llorado por ti Me entregabas sin miedo a perder Me mentías y yo te creí Gracias por venir gente ¡Vamos! Vamos que estamos grabando en vivo ¡Vamos! 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 Con la música en la sangre Tú y yo bailabas hasta amanecer Hasta amanecer Te estremías mi camisa Me excitabas hasta enloquecer Me embriagabas con tus besos Y caricias ardiente mujer Y pensé que he llorado por ti Me entregabas sin miedo a perder Me mentías y yo te creí ¡Vamos! 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 ¡Esto es! ¡Con la música en la sangre! ¡Feliz cumpleaños, CIS! Dicen que por las noches Se asoma a la ventana Y habla con las estrellas La luna bella en su cara Le orden decir mi nombre Mi nombre envuelto en lágrimas Dicen que ya no eres la misma Que no hay flores en tu ventana Se marchitaron cuando me fui Que se murieron por no cuidarla Que las tormentas de noche y día Que ya no tiene sabor a nada ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! Tanto tiempo conmigo y no te diste cuenta De mi amor, qué dolor ¿A qué jugabas conmigo? Y todo pasó en primavera De aquel amor, ya nada queda Y todo pasó en primavera De aquel amor, ya nada queda, 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 queda ¡Vámonos, quiero bailando, bailando, bailando! ¡Vamos, bailaos! ¡Vamos, bailaos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucas! Dicen que por las noches Se asoma a la ventana Y habla con las estrellas La luna brilla en su cara Le oyen decir mi nombre Mi nombre envuelto en lágrimas Dicen que de tanto sufrir Tu pelo negro se ha vuelto blanco Que no sientes la primavera Y que tu risa se ha vuelto santo Y que perdiste las ilusiones Que poco a poco te estás matando ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! Tanto tiempo conmigo y no te diste cuenta De mi amor, qué dolor A que jugabas conmigo Y todo pasó en primavera De aquel amor ya nada queda Y todo pasó en primavera De aquel amor ya nada queda ¡Y todo pasó en primavera! Ya es que el amor ya nada queda Y todo pasó en primavera Y todo pasó en primavera Y peina su largo pelo Y me pregunta Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Estás maravillosa hoy Mi amor, está maravillosa Para Marcelo de Bellavista presente Gracias hermano Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso hoy Me siento muy bien Cuando veo el amor en sus ojos hoy Y lo grande, lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto la amo Tiempo de retorno Fijo malestar le doy La llave del auto Me ayuda a ir a la cama Entonces digo Entonces digo Mientras apago la luz Digo querida Estás maravillosa hoy Me siento muy bien Cuando veo el amor en sus ojos hoy Y lo grande, lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto la amo Cuánto la amo Cuánto la amo Sí señor Buenísimo, buenísimo chicos ¡Gracias! ¡Gracias!